¿Cómo califica lo ocurrido ayer con el desplazamiento de Pichinini de una de las comisiones claves? Parece como una cuestión lógica, si hay alguien que no comparte las políticas del gobierno, es imposible que pueda ser presidente de una comisión de la mayoría legislativa, esto no es descabellado. Si hay un ministro que no comparte las políticas del gobernador, tiene que dignamente decir renuncio, me voy porque no comparto lo que dice este gobernador. Si nosotros tenemos presidentes de comisiones que no comparten las políticas del gobierno provincial, dignamente tiene que decir que como no comparto las políticas del gobierno provincial, renuncio a ser presidente del bloque mayoritario que representa al gobierno de Alberto Buretinec. ¿Esto puede extenderse a otras comisiones según se adelanta? No, hasta ahora no hubo ninguna otra... Pero bueno, es una cuestión que depende de los legisladores. ¿Cómo analiza el presente del gobierno provincial del pedido de charlas y de encuentros con el senador Pichetto? ¿Cree que esto va a ser posible? Mire, siempre hay puntos de encuentro cuando hay alguien que no quiere pelear. Si hay pelea es porque hay dos que quieren pelear, seguramente se van a pelear. O sea, si uno de esos dos no quiere pelear, no va a haber pelea. Yo creo que sí, que va a haber, digamos, hay diálogo. De hecho, sé que ha hablado el gobernador con el senador. Miguel Pichetto nos merece el mayor respeto. Es un senador que ha trabajado mucho por la provincia de Río Negro, un amigo, un compañero. Pero bueno, digamos, sé que va a haber en algún momento un punto de encuentro. Por ejemplo, esto va a suceder. Las personas que nos dedicamos a la política siempre tenemos algún punto de encuentro. Podemos tener algún contrapunto. Pero bueno, de la misma manera que yo dije hace 7 meses atrás que era necesario acordar con el gobernador. Hace 7 meses atrás. No se generó ninguna disputa que perjudique el accionario del gobierno. Al contrario, nos sentamos con el gobernador y seguimos trabajando juntos para poder darle a los río negrinos las provincias que ellos quieren tener. Entonces, todas estas cuestiones son accesorias. Lo principal es el gobierno. Y todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si nosotros nos dedicamos a gobernar como debe ser, nos dedicamos con Alberto Beretinec a resolver los gravísimos problemas que nos han dejado las gestiones que se fueron. Que yo hoy las veo criticar con una total liviandad a la gestión de este gobierno. Y no han hecho, no digo me da culpa, creo que debieran hacer un retiro espiritual, los muchachos radicales. Y en ese retiro espiritual, reconocer todos los errores que han cometido, pedirle perdón a los río negrinos por los 28 años de desidia, de desastre, de corrupción, de habernos dejado destruida la educación, de habernos dejado cientos y cientos de chicos fuera del sistema escolar. En el gobierno de la Unión Cívica Radical de los últimos 28 años está demostrado que hubo exclusión.